Escuchame perro, que es lo que describo en tanta letra la miseria directa pa tus oídos Donde queda el brillo en la meta de todo el piberío Si la sube esta tan sucia como el aire que respiro No la atucia ni por la mitad las cosas que digo Si las manos son tuyas para mi es obvio a quien asfixio Estoy perdido en casi todos los lugares que piso El infinito espera si en el infierno me derrito En estado agónico hay dolores crónicos, brotes psicóticos No te vi, pregunto dónde estás vos En los recuerdos, situaciones fieras nos marcó El paso heavy del tiempo en fotos a color Hoy llamame o tantos temas me acomodo Soy el desorden, lo que pinto cuando me quedo solo Las neuronas se golpean, aparecen si el rolo Apaciguando lo que opinan desde afuera, algunos loros Quiero tener todo lo que quise Que tu nombre se hiele adentro del freezer Tus soles se guarden antes que guardes el blister Que tu sombra te persiga por si no la oíte Vos buscame me vas a encontrar Pateando en calle condimento por toda la ciudad Mientras el viento levanta mierda bolsa residual Esquivo reflejo para no tener que mirarme nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más quise mirarme, no quiero encontrarme Haciendo malabares, envenenado en hospitales Tal cual, sombras fantasmales No está en mis planes, navegar desiertos ancestrales Con emisales voy Ten un miedo más Nunca más Nunca más Ven